Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil lo coge el gitano, ¿quién es? Manuel, soy tu mujer, ¿cómo ha salido el juicio? Dice el gitano al juicio el juez me ha dicho que 7 años de cárcel o 100.000 euros dice la mujer, Manuel, tú coges el dinero, no seas tonto un matrimonio que estaba durmiendo tranquilamente a las 4 de la mañana y con este miedo que hay a los robos le dice la mujer al marido, me parece que abajo hay gente se levanta el hombre y se encuentra un ladrón allí en plena faena dice, ¿qué asusta ahí? dice, no, mire usted, que yo no vengo a matar a nadie, que yo vengo a robar pero ya me habéis visto la cara y ya os tengo que matar a los dos señora, por delicadeza había empezado por usted pero yo no venía a matar, yo venía a robar nada más pero señora, lo siento ¿usted cómo se llama? dice, yo me llamo María Teresa dice, ella, ya no la puedo matar claro, María Teresa se llamaba mi madre ¿yo cómo voy a matarla a usted si se llama igual que mi madre? a usted se salva amigo, pero usted, lo siento de verdad pero usted ya va a caer pero yo no venía a matar, yo venía nada más que a robar pero usted ya me ha visto la cara ¿usted cómo se llama? dice, yo me llamo Manolo pero en el pueblo de otro mundo me dice María Teresa dice que llegaron los reporteros de Telecinco a Andalucía averiguó el arte que había en Andalucía y fueron a preguntarle a Benito, tontito estos tíos que llevan dos años con el sándalo puesto sin quitárselo ni pa' dormir con más mierda en el sándalo en una tirita desde un mecánico y le pregunta a Benito y le dice, ¿usted cómo se llama? no, Benito y le dice, venimos preguntando a ver, ¿usted qué opina de la poesía? y dice, Benito la poesía llega a mi casa la poesía donpe a puesta la poesía de irte a los cajones la poesía encuentra a la hogar y la poesía de lleva a mi primo vacances y dice el reportero perdone Benito, no nos ha entendido usted bien queremos que nos hable sobre el poema dice Benito sí, sí el poema va a hacer sacar a mi primo de la cáltera ese cateto que está en un juicio que estaba implicado en el robo de un cose y al terminar al terminar el juicio le dice el juez caballero queda usted totalmente asuelto del robo del cose por falta de prueba y dice el cateto entonces me puedo quedar con el coche o no chau 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 chau